El trono de amanecer inmortal La afrodita, hija de Zeus, hacedora de trampas, te ruego, no aflijas con dolores y angustias, señora, mi pecho. Ven hasta aquí, si en otro tiempo escuchaste mi voz de lejos, y habiendo dejado la casa del padre, llegabas. Un sido el carro dorado, hermosos gorriones te alzaban veloces hacia la tierra morena. Con vuelo ligero del cielo bajaban. Deprisa llegaban, y tú, oh dichosa, con rostro inmortal, preguntas sonriendo qué sufro de nuevo, ¿por qué te he llamado? ¿Qué es lo que anhelo en mi pecho enloquecido? ¿A quién de nuevo persuado de ir a tu seno amoroso? ¿Quién te hace sufrir, oh zafo? La que huye de ti, pronto te ha de buscar. La que rechaza regalos, muchos te ha de entregar. La que niega su amor, pronto te amará aunque no quiera. Ven a mí ahora y disuelve las penosas preocupaciones. Cumple cuanto mi pecho desea, y tú misma alíate conmigo.